Uno de los hechos más comunes sobre el modo mercenarios de Resident Evil 4 que veo en línea es que cada personaje jugable tiene un nivel diferente de defensa contra los ataques de enemigos. Todo el mundo sabe que Krauser puede recibir la mayor cantidad de golpes ya que es el único personaje con una barra de vida completa, mientras que muchas personas afirman que ella tiene la defensa más débil y muere en la menor cantidad de golpes. Otros han declarado que el chaleco antibales de Hunk funciona como el chaleco táctico de Lyon de la campaña, reduciendo el daño en un 30%. ¿Hay algo de verdad en esto? Bueno, sí y no. Krauser obviamente tiene la mejor defensa debido a que tiene una barra de vida completa, obligando a los ganados a golpearlo 7 veces para matarlo. Esto también nos permite determinar cuánto daño hacen los ganados del pueblo con sus ataques. Se necesitan 5 ataques para dejar a Krauser con solo 2 bloques de vida restantes, lo que significa que cada ataque infringe 1 con 6 bloques de daño. Sabemos por la guía que los ataques cuerpo a cuerpo que los ganados del pueblo inflingen un valor de daño en el juego de 380. Esto significa que una barra de vida completa es 2,400 y un solo bloque es 240. Como referencia, 2,400 es el daño de arma equivalente a 16, ya que la pistola no mejorada con un valor de daño de 1 infringe 150 de daño a ganados. Leon y Wesker tienen la misma cantidad de vida en los mercenarios con un valor de 1,860 o 7,75 bloques de vida. Matemáticamente, podemos predecir que ambos morirían en 5 golpes y eso es precisamente lo que sucede. Matemáticamente, podemos predecir que ambos morirían en 5 golpes y eso es precisamente lo que sucede. Matemáticamente, podemos predecir que ambos morirían en 5 golpes y eso es precisamente lo que sucede. Matemáticamente, podemos predecir que ambos morirían en 5 golpes y eso es precisamente lo que sucede. Tiene un valor de vida de 1,680 o 7 bloques de vida. Tiene un valor de vida de 1,680 o 7 bloques de vida. Finalmente, llegamos a Eda. Mucha gente cree firmemente que muere más rápido que los otros personajes ya que claramente tiene menos vida, con un valor de solo 1,560 o 6,5 bloques. Sin embargo, al igual que los otros personajes, Eda también morirá en 5 golpes. A pesar de su vida más baja, On entra en estado de precaución después de 3 golpes, al igual que Leon, Unk y Wesker. Por supuesto, hay una variedad de ataques de enemigos mercenarios que inflingen diferentes niveles de daño al jugador. Entonces, ¿los personajes siguen siendo tan consistentes para todos los ataques o Eda muere mucho más rápido con ciertos ataques? Decidí probar los ataques de enemigos más comunes en mercenarios con todos los personajes para buscar diferencias. Primero está el agarre y lanzamiento de los ganados del pueblo. Inflige aproximadamente 500 de daño dividido entre los dos ataques, 330 para agarrar y 170 para lanzar. A pesar de entrar primero en precaución, Eda aún sobrevive a 4 golpes al igual que Leon y Unk. Los aldeanos que te lanzan fuego en fin. Infligen una cantidad similar de daño con aproximadamente 500, obteniendo los mismos resultados que el ataque de agarre. ¡Oh, el tronco de la impensión! ¡Oh! 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 Pasando al castillo tenemos el Maial, que trata aproximadamente 540 con un efecto devastador. Como podemos ver, ese es el primer ejemplo de un ataque que mata a Eda más rápido que a los demás personajes. El enemigo más peligroso del castillo, aparte del ganador, es el fanático líder con el cráneo de cabra. Su guadaña inflige un daño masivo de 900. Las guadañas que te arrojan los fanáticos regulares solo inflingen 720 de daño, lo que no da tanto miedo en comparación. Probablemente los enemigos más molestos del juego, los fanáticos de las ballestas, inflingen 400 de daño por disparo, lo que permite otra situación en la que Eda muere antes que los demás. Como detalle interesante, el ganado con ballesta del mundo acuático inflinge un poco menos de daño con 360 por flecha. soja un poco más Los ganados milicia son aproximadamente un 50% más fuertes que sus contrapartes del pueblo, ya que su ataque de agarre causa alrededor de 660 de daño dividido entre agarrar y lanzar. Este aumento de fuerza se traslada a su golpe de hacha, infligiendo un daño desagradable de 550, convirtiéndolo en otro ataque que Aida no puede soportar al igual que los otros personajes. Los mayales de la milicia también son mucho más fuertes que los de los fanáticos y golpean con un asombroso daño de 720. Y finalmente tenemos los ganados con la pora eléctrica, que también infligen un impactante daño de 720. Como podemos ver en los resultados, una vez que la producción de daño de un ataque es de 400 o más, la menor vida de Aida comienza a convertirse en un problema, pero lo mismo ocurre con Hunk una vez que el daño infligido supera a los 550. Aunque no hay ajuste de dificultad en los mercenarios, a veces puede pasar algo curioso si tienen suerte. De vez en cuando, pueden sobrevivir a un golpe extra sin morir. Esta es una función oculta en el juego, tanto en la campaña como en los modos extra. Tiene un 25% de probabilidad de ocurrir normalmente y se activa si su vida restante es 301 o más y el daño recibido exige ese valor. Las explosiones son el único ataque que lo activan al 100% del tiempo. Espero que este video haya sido informativo. Si tienen otros mitos o conceptos erróneos que les gustaría verme desacreditar o probar, háganmelo saber en los comentarios. Si les gustó el video y les gustaría ver más contenido como este, consideren en suscribirse. Les deseo lo mejor y espero verlos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!